Un joven que apenas salía de la secundaria fue atropellado por un taxi al atravesarse a su paso, pero por fortuna no tuvo lesiones mayores. El accidente se dio sobre el boulevard Morelos, a la altura de la secundaria técnica número 56, por donde iba caminando Jesús Fidencio Molina, de 12 años. Al bajar de la jardinera central, trató de cruzar hacia el otro extremo de la calle, siendo impactado por el espejo lateral de un vehículo de alquiler con placas 2335 CUD. Hasta este punto llegaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios al estudiante que tuvo una lesión en el brazo por el golpe, sin embargo no ameritó ser llevado a un hospital. La madre del menor llegó a la secundaria por el llamado del director y entre ambas partes llegaron a un acuerdo para poder cubrir los daños ocasionados. Para RCG informó Alejandro Martínez.